Mi búsqueda diaria Un devocional de Edding Wilson Tozer que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. 13 de marzo Cuando empecé en el ministerio, tenía que gritar con un megáfono para que me oyeran. Ahora tenemos esas cosas pequeñitas que parecen lapiceras, puedes usarlas para hablar y te oirán en el mundo entero. No hay límites a lo que podemos hacer en el área de la evangelización del mundo. No logro seguir el paso a la velocidad con que se multiplican las estaciones de radio y los canales de televisión cristianos. La programación cristiana ha explotado en este país. Jamás ha habido otro momento en la historia en que se predicara tanto el Evangelio. Pero a pesar de todas esas cosas buenas, la mayoría de la gente solo sigue rituales. Falta la realidad del cristianismo. Eso no tiene que ver con nuestras buenas obras, ni con las actividades en las que participemos. Es más bien el conocimiento personal de Dios. Cuando empezamos a conocer a Dios, algo explota en nuestras vidas y el mundo empieza a notarlo. Tal vez tú seas el único tratado que llegue a leer el mundo. ¿Está tu vida tan en línea con Dios como para que la gente te mire y pueda conocer a Dios? No yo, sino Cristo, honrado, amado, exaltado. No yo, sino Cristo, ha de verse, conocerse, oírse. No yo, sino Cristo, en cada mirada y acción. No yo, sino Cristo, en cada pensamiento y palabra. Ada Whedenton Oremos Querido Padre Celestial, aunque la tecnología llegó para que evangelicemos al mundo, no vale de nada si tú no invades nuestros corazones y vives para que nosotros puedan ver a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video